Un programa abierto a la ciudadanía. Pachi López ha presentado en Baracaldo una nueva forma de acercar las propuestas socialistas a la calle. En 43 mesas, los responsables de cada área de programa han mostrado cara a cara a la gente de a pie las políticas que quieren impulsar en la próxima legislatura. Los candidatos, a su vez, han escuchado las demandas, las preguntas y los problemas de los ciudadanos. Una forma abierta de presentar un programa que, a juicio de Lenda Cari, contrasta con otros partidos que prefieren hacerlo en oscuros despachos. Alguien sabe cómo se ha aprobado el programa del PNV, con quién han hablado, qué medidas concretas pretenden impulsar para salir de la crisis, a quién pretenden subir los impuestos, cómo va a ser el nuevo plan Ibarreche del que nos hablan un día tras otro. Pachi López afirma que los socialistas vascos tienen el aval de una gestión eficaz en el gobierno, haciendo frente a la crisis, luchando contra el paro y consolidando la convivencia democrática. Y el señor Urcullu no lo va a poder tapar, por muy grande que sea la lona electoral que cuelgue del techo de la Sabinechea. Las propuestas de los socialistas, para los próximos cuatro años, se concretan en cinco prioridades. La defensa del autogobierno, frente a nuevos planes Ibarreche, la reforma de nuestro entramado institucional, la defensa de los servicios públicos, la reforma fiscal y, por encima de todas, la apuesta por el crecimiento económico y por la creación de empleo. Cinco retos, subraya Lenda Cari y una gran mesa de diálogo que pretende ampliar la corresponsabilidad de todos y todas con lo público.